Estaba sufriendo. Hice copas. No lo venden en el pueblo. Necesitaba ser trabajadoras, trabajadoras. Recuerde nueve meses, casi un año. En el pueblo, mi pueblo, he trabajado. Me gusta defender mi criatura. Mi tango inocente. Yo soy presidente, agradecer por recibir la oficina, abogada, funcionario de fuera, agradecer por recibir la oficina, abogada, y agradecer por recibir la oficina. A mí me ha dado la oficina a dar una respuesta positiva. Esto es importante porque estas veces los yujas no han conseguido la oficina. Mediante cuatro medidas de fuerza no han conseguido una cosa, pero no hay nada pendiente de cuatro casos. Hasta no conseguí titulación. Siempre lo exigí a la autoridad que hay que atropellar. Yo como indígena, pueblo indígena, estaba mucho, muy preocupado, vamos a decir, que indígena no se procura nada al pueblo indígena. No es que solo yo creo que todos pueblos indígenas que están acá en Paraguay, no se procura nada. Y es que clase de personas que están, ellos están por ahí, en su asociación en Indy. Pero que ellos, mi punto de vista es que ellos están negociando por una parte por el pueblo indígena, la tierra indígena. Y esa cosa nosotros preocupamos mucho, señor presidente. Queremos titulación regalmente, pues sin copia de propiedad. Queremos originar. Ese estaba pidiendo al pueblo indígena de acá, nuestro Chaco. Que indes tenga que asegurar para el pueblo indígena. De dar título original al pueblo no copia de propiedad. Y esa cosa nosotros queremos. Estoy escuchando nuestro hermano indígena de Chaco. Por eso yo explico a ese señor presidente. Para que ustedes sepan esa cosa que nosotros reclamamos por nuestro gobierno. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos.